Voy a revelar una historia que es a veces mentira y otra es más verdad Me quedé sin tanta esperando la llegada de la suerte, no podía tardar Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color Y pasó tanta gente por delante que nadie me vio Y esperaría de pie que al anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer Como un ventanal a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión Y creció a su lado monstruoso toda una obsesión En plena noche a eso de las 10, algo se acerca y no se deja ver Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir Vivo en la calle, estudio de aprendiz con libros que en la escuela nunca vi Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir Me perdería de pie esa sensación de encontrarme con las cosas por segunda vez La oportunidad de buscar en los cajones un recuerdo que amaba Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión En plena noche a eso de las 10, algo se acerca y no se deja ver Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir Vivo en la calle, estudio de aprendiz con libros que en la escuela nunca vi Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir Vivo en la calle, estudio de aprendiz con libros que en la escuela nunca vi Fría como el otoño, no como invierno porque algo das Pero es insuficiente pa' mantener la tranquilidad Y vea como es un día de primavera al amanecer Pero nunca el calor que brinda el verano darás mujer Pero nunca el calor que brinda el verano darás mujer Así es tu amor, amor que se entrega a medias Por eso que andas helando, porque no das para retener Poco te das, pero mucho solicitas Después anda ahí desconfiando que yo me tiente por ahí mujer Se despide el invierno, mi pecho se abre pa' florecer Entra la primavera, la picazón comienza a crecer Te aguaito de reojo, desentendía, te asigno más Otoño, primavera, verano, invierno y no pa' I en rosa helicópter Ska jag flyga hem till dig I en rosa helicópter Ja då flyger jag till dig varje dag I en rosa helicópter Hilar vägen hem till dig I en rosa helicópter Ja då flyger jag genom stjärnorna till dig Ligger vaken i min säng Mitt i natten och drömmer om dig Jag har känt att mina drömmar sviker mig Ligger ensam i mitt rum Bara längtar och tänker på dig Och jag vet vad jag vill Jag vill upp till himlen en gång till I en rosa helicópter Ska jag flyga hem till dig I en rosa helicópter I en rosa helicópter Ja då flyger jag till dig varje dag I en rosa helicópter Hilar vägen hem till dig I en rosa helicópter Ja då flyger jag genom stjärnorna till dig Kommer tidigt till plugget Lika bra när man känner så här För jag ville bara se Om du redan var där Och jag vet vad jag vill För jag vill upp till himlen en gång till Yo ya no puedo seguir en esta desolación Mi vida está vacía, necesito un amor Mis noches son muy largas, mis días aburrimiento Debo sacudir mi corazón polvo viento, digo sí Mi mente reformada, buscá, paro en la TV Toda mi existencia se va por el toalette Si no aparece pronto algo que me debida Perder el timón, navegaré a la deriva, digo sí No se puede vivir sin amor No se puede vivir sin amor Es imposible que pueda ser feliz Si no encuentro un amor No se puede vivir sin amor No se puede vivir sin amor Es imposible que pueda ser feliz Si no encuentro un amor A veces me propongo asimilar este mundo Demoro mi trabajo, soy un cuerpo fecundo La máquina me envuelve dentro de mi cordura Me pudre mi cerebro, esto es una locura La máquina me envuelve dentro de mi cordura La máquina me envuelve dentro de mi cordura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!